Hola amigos, les muestro mi nueva adquisición, una Wonderswan de la compañía Bandai y bueno pues esta consola fue lanzada en 1999, lamentablemente solamente estuvo disponible en Japón y bueno, pues su creador fue Gunpei Yokoi, ya saben el creador de la Game Boy y de los clásicos Game & Watch y que pues salió después de Nintendo debido principalmente al Virtual Boy bueno pues se fue a trabajar a Bandai y diseño esta esta consola aunque es en blanco y negro fue creada para competir con la Game Boy Color y el Neo Geo Pocket Color, pues digamos que dentro de sus ventajas es que solo usa una batería y que esta le puede llegar a durar hasta 40 horas según Wikipedia y bueno, otra de sus ventajas es que podemos jugar de este modo, esta es la cruceta y los botones A y B pero si jugamos un shooter de aviones, la consola cambia esta configuración debido pues que así se colocaban los juegos arcade de shooters, ya saben los monitores de lado y bueno, mostrándoles un cartucho de esta forma eran sus cartuchos, este es un juego de fútbol, ahorita lo veremos en funcionamiento muy interesante y pues una caja esta es la caja del cartucho pues aquí si lo que yo les recomendaría es que si quieren conseguir consolas japonesas pues que se compren juegos que puedan jugar porque un RPG, hay algunos de aventura que son muy complicados de jugar entonces pues de repente nada más los tiene uno de adorno la verdad entonces pues cómprense juegos que puedan jugar o consiganlos de esa manera para no estar pues con un adorno más y bueno, déjenme se las muestro en funcionamiento y bueno amigos pues prendamos la consola decirles que tiene mejor resolución que un Game Boy monocromático claro, principalmente debido a que salía después, verdad aquí podemos ajustar el contraste y bueno pues empecemos Brasil contra Brasil bueno pues no alcanzo a a jugar muy bien solamente mostrándoles su funcionamiento el juego el juego es muy bueno la verdad es que es muy bueno y bueno dejémoslas aquí para mostrarles el resto del contenido de la cajita del juego pues es esto supongo tarjeta de registro no sé, aquí ya estoy adivinando porque mi japonés pues no no existe y el manual del juego comentarles se me estaba olvidando decirles que pues de esta hay tres versiones la Wonderswan bueno cromática que es esta la primera salió también la Wonderswan Color y la Wonderswan Crystal Color que porque la Wonderswan Color pues no fue muy buena en cuanto a definición entonces sacaron una una revisión más de esa consola que se llamó Crystal que ya pues corregía los errores entonces más que nada ese otro dato y ahora si nos estamos viendo en el siguiente video de la Wonderswan Color